¿Qué se hace en Tlaquepaque, carnal? ¿Cuál es la recomendación? No ir solo de noche. Voy a aventar el boli. ¡Ah! ¡Trempecer! Te doy 50 mil pesos por vuelto. Bienvenidos a un radar más por donde sea, pero conmigo. Ahora desde el pueblo mágico conocido como Tlaquepaque. Un municipio en Jalisco de tradición alfarera y que es hermoso. No solo en el Parian, en donde te puedes aventar unos buenos tragos y escuchar buena música, sino también con sus tortas ahogadas, que esas también las encuentras en cualquier lado en Jalisco, pero también con las nieves de garrafa, que también las encuentras, pero sobre todo con su arquitectura, sus templos, el monumento a Miguel Hidalgo, el refugio y más en Tlaquepaque, pueblo mágico. Acompáñenme por donde sea, pero en un radar más a conocer esta bella ciudad. Bueno, si estás en Tlaquepaque, mejor dicho, si estás en Jalisco, no puedes dejar de comer, aunque suene muy cliché, aunque suene muy trillado, la torta ahogada. Y el buen tapatío se come la torta ahogada en bolsa, es lo que me han enseñado. Si tú ves a alguien que se la está comiendo en plato, probablemente viene de afuera. De este tipo de idiotas hablo. Si la torta ahogada la van a comprar, cómansela en bolsa. Así como las papitas en la secundaria, me decía el buen Edgar, son las del Chimbombo. Están aquí en la plaza, en donde está el monumento a Miguel Hidalgo. ¿En cuánto anda, señor? 50. 50. O sea, con mil me alcanzo. 20. 20 tortas ahogadas. Deme una y usted decide a quién regalárselas después. Es clave el virote, ¿no? Tiene que ser salado. Tiene que ser salado, si no, no sabe a torta ahogada. ¿Y es difícil de conseguir el virote salado? El virote no en cualquier lugar, ni en cualquier estado se puede dar el virote salado. Es la razón por la que mucha gente le saca la torta ahogada, que dice, es que no me gusta la consistencia, se hace aguadita o algo. Pero el virote salado es clave justamente para que mantenga esa dureza y que esté hasta crocante, digamos. Siempre va con taquito, acompañada de la torta, señor. O sea, ¿el taquito de qué es? De frijol. Pero es torta y taquito. Va a llenar bien, ¿no? Es carne de puerco, ¿ah? Aquí regular carne de cerdo, que es carnitas o buche. Lo que guste, mucho les gusta el buche. Uno les gusta pura ahogada, que es ahogada, que es nada más solamente en Chile. Así es la original, que antes se vendía así porque decían que era ahogada. Es una tía que le gustan las ahogadas, pero no son las tortas, sino es sadomasoquista. Entonces, cuando está en el acto le gusta mucho que la ahorquen, que la ahorquen. Dice que así se excita más. Si no las ha pagado, yo se las invito. Ahí, cóbrese las de ahí, ¿no? Ándele. No, ¿de qué? Y ahí está el caldito, no puede faltar. ¿Es cierto que el tapatío se las come en bolsa, señor? Va en bolsa, le echas el agujerito, le echas la salsa, todo preparado. Le haces el agujerito y te la vas comiendo como un bolis. La quiero comer en bolsa porque es como se la come el tapatío, es lo que me dicen. Laquepaque es Pueblo Mágico, señor. Es considerado Pueblo Mágico. La bolsa no se rompe, o sea, salvo lo que yo le quite. No, le digo doble bolsa porque a veces sí suele romperse. Este es el chile, te le pongo para que te acuerdes de mí. No, acuerdas pero cuando cagues, señora. Ahí vas a saber, ¿eh? Aquí le vas a hacer un agujerito y empiezas a comer, a saborearla, ¿eh? Tortas chimbombo. Dicen que cuando andas muy crudo, que le eches mucho chile y otra torta. Repiten dos, ¿eh? Digo, no está para compartir, ¿verdad? Pero la neta es que sabe buenísimo. ¿Lo estoy haciendo bien, Edgar? ¿Es así? ¿Lo estoy haciendo bien en bolsa? Un verdadero tapatío se la come en bolsa, ¿eh? ¿Ustedes cómo se la comen? ¿Me estás albureando? No, te estoy albureando. Yo te pregunté de la torta. Estamos hablando de tortas, ¿eh? No inventes. Luego la gente se escama y yo nomás estoy hablando de tortas. La toquia para churrar primero. ¿Qué se hace en Tlaquepaque? ¿Qué me recomiendan, chavas? Mira, a venir aquí, al Parián, una nieve de garrafa. Acá las inventaron, ¿verdad, ustedes? La estilo Jalisco. La estilo Jalisco. ¿Qué andan haciendo el lunes en Tlaquepaque paseando? ¿Fueron a chochar? Dios, mira, el Día de la Marina. El querido. Mira, esto te lo voy a regalar. Es de plástico. Isaac, ¿eres de aquí? Sí. ¿Cómo está el pedo aquí en Tlaquepaque, carnal? ¿Cuántos son? ¿Cómo está la onda? ¿Todos se conocen? ¿Cómo funciona aquí la cosa? No, la neta sí es algo grande Tlaquepaque. No es pueblo chico, infierno grande, ¿verdad? Pues, a veces sí, pero... ¿Por qué es conocido, carnal? Aparte, pues, los bellos templos que tienen, la arquitectura de las casas. ¿Qué es lo bonito acá? La comida, la gente, que es muy amigable. ¿Qué se come, por ejemplo, en el Parián, carnal? La birria, el pozolito. La torta, pues, nos acabamos de echar una. Unos buenos marisquitos también. Unos que se llaman mariscos rojas. ¿Se puede conseguir motita en Tlaquepaque? Ah, claro. Siempre ya, si traes una mochila es porque siempre vienes bien paqueado. Ah, claro que no. Mejoras la especie, morra. Vente a buscar a estos cabrones, güey. 21 años, te los deja Irene. Vean nada más a Edgar también, Edgar. Muéstrales. No sé qué traen estos güeyes, cabrón. Sí sabes que es un defecto, ¿no? Los ojos de color. Sí, pero buen defecto, ¿no? Ah, perro. Igual y yo, pues, la reata grande también es un gran defecto. Para acomodársela es un pedo, hermano. ¿Nombres otra vez? Eli y Mili. Eli, Mili. Mili, Eli. ¿Pero completos, milagros? Milagros. Elizabeth. Ah, dos hermosos nombres. Mi mamá se llama... No, mi mamá no se llama Elizabeth. Ah, ching, mi mamá se llama Elizabeth. La muñequita se llama Elizabeth, que es la de Multimedios, pero se me cruzaron los cables. ¿Qué vienes a hacer a Tlaquepaque a jalar, me imagino? Sí, vengo aquí, estoy en el patio, pero te vi, la neta, dije, te dejo el pollo y yo te cobro. Mucha banda viene a Guadalajara y Tlajomulco, de las afueras, de las periferias, y se tienen que ir en camión los sábados y los lunes ahí los ve volviendo, ¿no? Sí, hay gente que incluso se viene a estudiar para acá y se viene a vivir, pues. Sí, se está llenando. ¿Crees que también se está empezando a llenar de gente en Guadalajara? O sea, hay mucha. ¿Cómo percibes tú? Sí, igual trabajo por el mercado de abastos y todo ese show. Mucha gente de Chiapas, de allá, se viene a jalar acá. Porque, pues, el Estado de México está lleno. De hecho, ya hay más oportunidades acá. Conteste, carnal, no pasa nada. ¿Quién es? ¡Ey, güey! ¿Dónde estás, mamá? Pues con Adrián Marcelo, güey. ¿Qué onda, perro? ¿Cómo te llamas? No mames, te amo, te amo, güey. Eh, mejor pláticame de tu tatuaje, carnal. Dice... Yo hago lo que me da la gana. Es lo de Bad Bunny, ¿no? Huevo. La M. Es que yo hago tanto lo que me da la gana que no me la quise poner. ¿Sí sabes? Eh, güey, se te mamaron. O sea, ¿qué le dijiste al tatuador, güey? ¿Y la M, hijo de la verga? No, pues, se pasó de verga. O sea, al Chile sí. ¿Cuándo te diste cuenta que pasó esto? Pues cuando mi novio me dijo, eh, no mames, qué pedo, te faltó una letra. Y, pues, para salvarlo le dije, no, pues, yo hago tanto lo que me da la gana que, pues, no me la puse. No había visto a tu mamá, este perro. Hay buenos tatuadores acá, carnal. Sí, hay varios, varios buenos. De hecho, aquí hay... Bueno, ese no. Eh, güey, si me estás viendo, te mamá, este cabrón. ¿Tú sabes quién eres? Ahí vives. Te cobró, te cobró. Como si, como 70 pesos. Eres de la Nogalera, tú sabes quién eres. Ah, bueno, fue una banda buen pedo al Chile y al Chile se mamó el tatuador. Eh, ya, dedícate a otra cosa, pinche disléxico de mierda. O sea, que Tlaquepaque sí es pueblo mágico, pero tiene todo. O sea, normalmente los pueblos mágicos están bien empinados, están bien lejos, carnal. Y aquí tienen escuelas, tienen trabajo, o sea, todo, ¿verdad? No hay que salirse, Tlaquepaque. Pues no, para que te vas a otros lugares. Ahorita no está como para andar en la calle mucho. Y donde hay más gente está mejor porque la robadera es tan grande. Ahí tocas un punto importante. La banda, ahora que escuchamos a Jalisco, como que le viene, empieza a sonar una... Ay, cuidado, es inseguro. Pero la neta es que, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú vives aquí? Hay zonas que sí, este... Pues la verdad sí da miedo pasar hasta con tus hijos porque, pues sí, ahí como que te roban. Y a veces ya no es tanto a uno, sino a veces hasta los niños, chicos, que traen su teléfono así, es que arranca su teléfono. Quiero dar a conocer lo que también los artesanos tienen. ¿Es punto de cruz, señor? Es bordados, rellenas y punto de cruz. Esa es una técnica milenaria, ancestral de los artesanos mexicanos, orgullosamente. ¿Es de Tlaquepaque usted? ¿Cómo le va? ¿Encuentra mercadito aquí, si hay gente? Más o menos. Me gusta para la chaparra, Luis, ¿no traes ahí lana? Sí, 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 le voy a comprar uno de esos. Dame un 500. Así está bien. Siempre redondee, si vas a comprar con un artesano y son 4.50, si le das 500, pues no es peresferia, cabrón. Así déjalo, wey, redondea para arriba siempre, porque es gente que le echa muchas ganas. Sí, écheme así como están y me lo voy a probar. Se me van a dar los huevos, señor, eso sí. Atíqueme un poquito del proceso de elaboración. Bueno, el bordado representa también nuestras tradiciones. Ya ves que Chiapas también muy llenos de naturaleza. Por eso que siempre las bordamos más con flores. Eso representa como una naturaleza. ¿No viene aquí el comandante Marcos o alguna? No va, ese no va. No. ¡Chaparra! Ven, ven, ven. A ver, póntelo arriba, amor. ¿A poco no se ve hermosa, señor? Si no le gustó, dime, aquí le quito la lana, ¿eh? Sí me gusta. No, hombre, qué chula. Se ve increíble. No puede faltar los dulces tradicionales, carnal. Platícame un poquito de la variedad, porque sí tienes mucha variedad. Cereales, levanto muerto, mucha gente lo conoce así. Nueces, pistaches, nuez de la India, nuez garapiñada, piñones, palanquetas. No podrían faltar, es un dulce muy tradicional de México. ¿Cómo es la palanqueta, hermano? Porque solo es cocha y la prueba uno, pero ¿cómo es el proceso de elaboración de la palanqueta? Es un proceso algo difícil por el calor que se tiene. Esta es la palanqueta, ¿no siempre es versión así cuadrada, también puede ser redonda? Hay muchas versiones, esta es redonda. ¿Qué se carameliza? Con miel o a veces mucha gente lo hace con azúcar. ¿Esta cuánto cuesta? Esta te vale 15 pesos. ¿Y si soy famoso, me cuesta menos? El doble, carnal. Por lo mismo, es correcto. Corazón de nuez, ¿cuánto nos traes el kilo? 400, es una porción de 100 gramos, te vale 50 pesos. ¿Qué carnal, la nuez es costosa? Tiene un poco más de propiedades y todo eso. ¿Y así, si la vendes así? Así, con cáscara, te vale 200 el kilo. Aquí quiero platicar con la ceño, porque usted tiene jarrones, hace mucho que no veía venta de jarrones. ¿Usted los elabora? Nosotros los elaboramos. Este viene del Estado de México, de Temazcalcingo, Estado de México. Y nosotros estamos aquí para promover nuestra cultura, nuestra tradición. En el arte, pues. La alfarería es un arte, ¿cuántas veces no hemos visto lo que conlleva? ¿De qué es? Es como... Es barro. Y esto se llama greta. Esto está quemado a dos juegos. Primero se coce, que le llamo zancuchado, se llama así cuando la tierra está fresca. Ok. Y después se le pone, se pinta y después se le pone la greta. Y ya se vuelve a quemar. Este como tal es un plato. Es un plato. Puede funcionar como plato, ¿verdad? Imagínese un mole ahí, o qué platillo le pondría usted también, hablando de tradiciones desde su pueblo. Un mole, un guajolotito, arrocito y mole. También un pejelagarto para todos los que nos ven allá desde Tabasco, ¿no? El pejelagarto es de Tabasco, ¿no? Ajá. Por ejemplo, este es maceta en forma de tulipán. Ok. Y abajo tiene para que oxigén y el agüita salga. Esta también es buenísima porque... Son para los frijoles, son para los frijoles. Sácame de una duda, ¿cuánto cuesta? Ah, te salen 220, o sea, para el agua. Ajá. ¿Y por ejemplo, le puedo poner ahí un tejuino o un agua de piña? Piña, tequila, un preparado. Por ejemplo, este es el barril. Este es el barril tradicional. Ese es para el preparado, para una michelada, algo bien de guapo. Pero si se me cae de aquí para acá, ya valió, ¿no? Sí, son 420. Pásame un 500, quiero ver si sí. Se lo voy a comprar, disculpen lo que voy a hacer, nomás quiero ver la resistencia. Pero se lo voy a comprar primero. No, ¿sabe qué? Voy a tirar dos. Ok. Voy a tirar dos. Y no vayan a empezar, ¿de qué? Se los estoy comprando y estamos haciendo una prueba de dureza, Edgar, ¿eh? Es más, uno se lo vamos a regalar a alguien. Se lo regalo. Y este, este es el que vamos a hacer la prueba. ¿Qué será, un metro o qué? Dice que se rompe o no se rompe. Sí se va a romper. Yo creo que sí. Si lo va a lanzar muy fuerte, sí, pero si no, no. ¿Se rompe o no se rompe? Sí, es barro. ¿El de usted? No, pero este sí, mire. Ahí va. Ya está apagado. Es más, ¿quiere usted si aviento ese? No, mi señora salió, salió chingona. Muchas horas, es mucho trabajo, está increíble. Todos en el video están esperando que yo rompa ya. Ya está apagado. Señor, usted dice si aventamos este de aquí abajo, ¿se rompe o no se rompe? Ah, está bien. ¿Cómo se llama usted? Hugo Domínguez. ¿Nacido en Tonalá? No, yo nací en el Estado de México. ¿Hace cuánto llegó acá? Hace como 25 años. ¿Qué es lo que propicia que tanta gente llegue a Tonalá a hacer artesanías o que los de ahí lo hagan? Ah, porque es muy importante, hacen muy buena artesanía, igual que aquí en Tlaquepaque. Mi estimado, ¿qué es lo que recomienda cuando anda uno por Tonalá, por Tlaquepaque? ¿Qué no puede faltarle al que visita estos bellos lugares? Que recorra toda la avenida principal, donde están todos los comercios de artesanía, inmuebles y alfalería, incluso pinturas. En la calle Tonaltecas, que es la principal. ¿Se ha puesto más inseguro? ¿En verdad es más la percepción? ¿Es la mala fama que le hacen? ¿Cómo ha visto usted Jalisco y su transformación en los últimos años? ¿Para bien o para mal? Pues sí, un poquito por la mano, o sea, ha faltado un poquito más de seguridad, definitivamente. Yo ya no me atrevo a salir así en las noches porque hay mucho riesgo así. ¿Usted no pondría resistencia, si le dicen, dame el celular, ahí va, cabrón? No, lo que me importa es mi salud física, definitivamente. ¿Se ve usted como un roble? ¿Cuántos años tiene si no es sin discreción? 28 años. Y está caminando, pero enterito. Don Hugo, Dios me lo bendiga, ¿eh? ¿Es su esposa o es eso? No, verdad, no, no. Está guapo Don Hugo, ¿no? Está huevo y está aguantón. A ver, a ver, señor, ¿usted está soltera? Viuda. ¿Usted está viudo? Yo soy viudo, sí. A ver, digo, yo no quiero aquí. Conózcanse nada más, yo nomás digo... Pero a ver, compadre, ¿soltera? Soltera y soltero, pues de una vez. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue, chavas? ¿Pero qué te parece la pareja que hacen Don Hugo y Doña...? Oye, ya no se están ligando. ¿Por qué? Pero está viuda, désele la oportunidad, dé nomás este roble, ojo de color. Invítala a salir, Don Hugo. ¿Usted es de acá? Sí. ¿De Tlaquepaque? Qué chulada de señores, usted tiene una vibra bien hermosa. Vamos a tomarnos una foto a todos. Arrimense y hagan cola. ¿Quiere una foto con Don Hugo o conmigo? Yo la pedí contigo. ¿Conmigo, verdad? Sí. Eh, Don Hugo. No, él que la saque. ¿Que se la saque, Don Hugo, dice? No, la foto, la foto. Yo ya te conozco. No, sí, pero hay unas nieves de Viagra aquí, en, en, de garrafa. Dice Don Hugo que no. Ah, presumidito. Don Hugo, esa señora está soltera, eh. Persígala, Don Hugo, persígala. Eh, Don Hugo, no ha podido, ¿verdad? No ha podido con la cámara, déjeme, le ayudo. Nos vamos a tomar una selfie, Don Hugo. Ahí estamos, Don Hugo. Está guapa o no, sí está guapa. ¿Hace cuánto enviudó usted, Don Hugo? Hace tres años. ¿Cómo está? ¿Ha sanado la herida, el duelo? Esperarnos y no, nos vamos al foso rápido. Es correcto, no, no deje, no se me ponga triste y cuando, cuando quiera, ya sabe, agarrar fiesta, hábleme. Te lo voy a pasar mi número. Usted todavía tiene mucho por delante, viaje, coja. Probablemente es la, la persona más hermosa que me ha tocado entrevistar, en todos los sentidos, en alma y sobre todo en apariencia. Ya quisieran llegar a los pinches setenta, estar así, eh, cabrones. Ahí va, ahí va, ahí va, perdóneme, eh, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer esto, ya está apagado. ¡Nooo! Es de Chile, es de Chile, es de Chile, es de Chile, es de Chile. Y como quiera, todavía le sacamos provecho a esto, para una macetita o algo improvisada. ¿No se la quiere llevar, señor? No, vean que sí. Bueno, ahora hay que recoger el mugrero, pero sí. Ok, me pueden insultar en los comentarios, pueden dejar ahí y vamos a ponernos la foto. ¿Cómo se llama usted? Carmen. Carmen, es usted una gran mujer y ojalá le vengan más clientes a partir de este video y toda su vida, el resto de su vida. Mira, ya llegó la banda, güey. Los veo llegar con tatuajes y me culeo, anda, no sean así. ¿Te pagan por fumar moto, hermano? Efectivamente, pa. ¿Cómo está el pedo? O sea, los que la venden te dicen, pruébalo. Pues te podría decir que sí, pero no, güey, mi patrón. Literal, hasta la gente me da propina por llegar marihuana a dejarle su pedidito, pa. ¿Neta, carnal? Ahora, bueno. ¿Pero por qué? ¿Marihuana lo haces mejor o cómo? Sí, me siento más veloz, güey. Pero a ver, explícame, güey. O sea, tú eres repartidor. ¿Estás bromeando con el hecho de que si te pagan por fumar, güey? Sí, güey, literal, güey. Yo diario traigo mi motita, güey. Qué bonito, ¿dónde pa' ir, chingado? Que me paguen, fumo un chingo de hierba, ya fuera millonario. ¿Qué repartes, tortas ahogadas? No, carne, güey. Tengo una carnicería, güey. Échate el golazo, ¿dónde está? Aquí, metida, güey. Y por lo pronto seguimos desde el bello puerto de Tlaquepaque. No es puerto este pedo, bueno, no, me estoy mamando, güey. Pueblo mágico. ¿Sí es mágico? O sea, la denominación, ¿sí es oficial, le cae lana de gobierno por ser mágico? No, aparecen muertos mágicamente aquí en la plaza, güey. Hay metaleros en Tlaquepaque, carnal. ¿Te consideras un metalero? No, es que yo sí me baño, pues no. Esos datos no, ¿verdad? Dame tus tres grupos favoritos. Nirvana, Black Sabbath y Megadeth. Fíjate que los metaleros no son tan drogadictos, güey. Los metaleros son más tomadores, pienso yo, es mi percepción. Algunos, algunos. ¿Qué se hacen Tlaquepaque, carnal? ¿Cuál es la recomendación? No ir solo de noche. Ay, no eres el primero que me dice eso, hermano. ¿Qué es lo que pasa de noche? Más que nada es una violación segura. Los agujeran y no, no es de balas, compadre, los agujeran. ¿Estás skateando, hermano? A veces, la otra vez me he intentado atropellar. Bueno, casi me atropellan, ¿verdad? Es que las calles aquí también son estrechas, hermano, o sea, no. Está bien horrible, la neta. ¿Cómo si fumas mota? A veces. Ay, carnal, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Qué bueno. Ah, su verga, te agarré aquí, te pusiste todo rojo como... Ay. Haz de cuenta que te pusiste como mi verga cuando yo la agarré, hermano. ¿Estamos en la iglesia Miguel Hidalgo o me equivoco? San Pedro Apóstol. Platíqueme de ella. Es de aproximadamente siglo XVIII. Tiene una estructura, pues, colonial. Pues, es la parroquia principal de aquí de San Pedro, Tlaquepaque. También el monumento a don Miguel Hidalgo. Se encuentra del lado izquierdo, atrás del kiosco. ¿Qué recomienden, Tlaquepaque? Me hablaba de los artesanos. Es bien importante también la labor artesanal, tanto en Tonalá, como en Tlaquepaque, en Tlajomulco, ¿no? La labor artesanal de aquí de Tlaquepaque es específicamente el barro. Las macetas, los tazones. Son los que se utilizan regularmente en los jardines campestres, o en las haciendas, o inclusive en los restaurantes de por aquí de Tlaquepaque. En haciendas de todo México, hasta en el sur del país, en el norte, vemos estos productos, ¿verdad? Así es, sí. Maravilloso. Siempre hay que apoyar y difundir, amplificar la labor de los artesanos mexicanos. Percibo que uno puede estar tranquilo aquí, ¿o cómo lo describiría usted vivir aquí en Tlaquepaque? Afortunadamente, y hasta ahorita tenemos una tranquilidad. Puede salir de noche y todo. Aquí en la plaza. Porque sí, yo sé que en las orillas es un tanto inseguro. Pues invita a todos los que nos ven en radar a que se den la vuelta por Tlaquepaque, que es Pueblo Mágico, ¿no? Así es, Pueblo Mágico. Es Pueblo Mágico. Algunos desaparecen, pero... Ah, señor. No diga eso, señora Guadalupe. Te voy al templo. ¿Va a rezar un rato? Para estar a Dios, sí. Ay, qué chulada. ¿Qué le reza? Por usted también. Rece por mí, porque yo ando en chingas, señora Guadalupe. ¿Qué le parece si usted y yo nos fundimos en un abrazo? Claro que sí. Yo quiero uno, por favor. Va a rezar por mí y por todos ustedes, pecadores. Pero no dejen que alguien más rece por ustedes. Hablen con Dios, aunque viniendo de mí no lo van a tomar mucho en cuenta. Hagan su propio vínculo con Dios. Sí, claro, señor. Estoy trabajando y usted aquí molestándome. Yo hablando de Dios. Y usted así, respetuoso. No es cierto, señor. No es cierto. Los que salen de la prepa aquí normalmente, ¿qué estudian, carnal? Pues aquí se manejan más las ingenierías, por ejemplo, como las ingenierías mecatrónicas. Como ese tipo de estilo. Pero pues la neta, eso no me late y yo quiero ser veterinario, por ejemplo. Los animales no tengan como una palabra, una voz, como un humano, por ejemplo. Eso tenemos que hacer por ello, pues lo que ellos no pueden hacer por ello. Si tienes un punto y qué bueno que tengas esa vocación o al menos ese llamado. Yo tengo un perro, un perro culote ahí que me espera en la casa. O sea, yo invito a toda la banda a que se deje caer acá a Tlaquepaque, hermano. Tlaquepaque, los invito a que vengan a Tlaquepaque, que conozcan al hombre más guapo, más sexy de la televisión. Adrián Marcelo. Tlaquepaquenses, es el gentilicio de aquí, de este bello municipio. Pueblo mágico y no porque desaparecieron a un primo, sino porque en verdad tiene magia en su gente, en sus artesanos, en lo que ofrece las nieves, las tortas, la comida, los mariscos, los lugares. Todo, todo en Tlaquepaque es hermoso. Y no andes ahí pensando que porque dicen, no, pues no vayas, es inseguro. No, ven a vivirlo. Ven a comprobar tú si está inseguro o no, pero tienes que venir. La calle se camina y dejémonos de cosas que leemos en internet. Vamos a caminar el bello estado de Jalisco por donde sea. Pero conmigo no te pierdas un radar más. Me está hablando el Grillo Sada, qué chingados, güey. No puedo, Grillo, ahorita no puedo. No puedo ir a Las Vegas en tu avión privado, aunque me encantaría. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!